Álgebra de Valdor Resta Resta de polinomios con coeficientes fraccionarios Ejercicio 25 numeral 11 Procedimiento Primer paso Se identifican tanto el minuendo como el sustraendo Segundo paso Se escribe el minuendo de forma ordenada En una primera fila En una segunda fila se escribe el sustraendo Ordenado de la misma manera como se ordena el minuendo Y cada término con signo cambiado Debajo de los semejantes Tercer paso se reducen los términos semejantes Nota 1 El minuendo es la cantidad de la que se resta otra cantidad El sustraendo es la cantidad de la que se resta de otra Nota 2 Dos términos son semejantes entre sí Cuando tienen las mismas letras Y cada letra afectada por los mismos exponentes Restar este polinomio de este otro polinomio El polinomio que está precedido de la palabra de Es el minuendo Lo escribimos por acá Y ahora observemos si está o no ordenado Y de qué manera Él está ordenado de forma descendente Respecto de la M Y de forma ascendente Respecto de la M Ahora miremos el sustraendo Que es el que está precedido de la palabra Restar M a la 6 Seguiría M a la 4 No, este no está ordenado Lo vamos a ordenar cuando lo escribamos Entonces escribamos primero aquí El minuendo 3 décimos De M a la 4 M a la 2 A ver si por acá hay un término con M a la 3 Al cual hay que dejarle un espacio No lo hay Entonces menos 3 séptimos De M a la 2 M a la 4 O sea, los términos están disminuyendo de 2 en 2 Para la M Aquí también Ahora sigue más 5 novenos de M a la 6 Más 5 novenos De M a la 6 En una segunda fila Escribo los términos del sustraendo Cada uno con signo cambiado Y debajo de su semejante Menos 12 treceavos de M a la 6 Yo escribo más 12 treceavos de M a la 6 Por acá 12 treceavos de M a la 6 Más 7 veinteavos Debajo del semejante Esta es la columna de los términos Con M a la 4 N a la 2 Más 5 catorceavos de M a la 2 N a la 4 Yo escribo menos 5 catorceavos Menos 5 catorceavos De M a la 2 N a la 4 Menos 3 quintos Nos escribe por acá Más 3 quintos Ahí escribamos Y falta uno Que es más un tercio de M a la 6 Yo escribo aquí Menos un tercio De M a la 6 Ahora Ahora hago la línea Y debajo de ella escribo La reducción de los términos semejantes Este que está aquí con M a la 6 Está solo en la columna Entonces lo bajo tal cual 2 treceavos De M a la 6 Aquí tengo tres décimos Más 7 veinteavos Esto me va a dar positivo Porque ambos son positivos Yo estos tres décimos Lo puedo expresar en veinteavos Multiplicando tanto el numerador Como el denominador por 2 Entonces un 6 veinteavos Más 7 Pues da 13 Trece Veinteavos De M a la 4 N a la 2 Aquí ambos son negativos Entonces la reducción va a también Perdón La reducción va a dar negativa también Menos Tres séptimos Más 5 catorceavos O sea Más 3 séptimos Más 5 catorceavos Se escribe el signo Y después se suman Los coeficientes numéricos Estos tres séptimos Yo los puedo expresar en catorceavos Multiplicando tanto el denominador Como el numerador por 2 Entonces me queda 6 catorceavos Más 5 11 11 catorceavos De M a la 2 N a la 4 Ahora estos dos Este lo voy a expresar en novenos Multiplicando tanto el denominador Como el numerador por 3 Entonces aquí voy a tener 3 novenos 5 novenos Menos 3 Da 2 Novenos De N a la 6 Y este se baja Más 3 quintos De tal manera que la diferencia Entre estos dos polinomios Es 2 treceavos De N a la 6 Más 13 veinteavos De N a la 4 N a la 2 Menos 11 catorceavos De N a la 2 N a la 4 Más 2 novenos De N a la 6 Más 3 quintos Así concluye la solución De este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo Por aprender